Otra vez Así de mal rollo De, de, de Pero si de San Blas De ratero Si, nos está pegando a nosotros también Ya, de paso De mala gente Maidón Te saliste de la alianza para echarnos a todos Mira, mala gente y el otro me está forrando, ¿eh? Espérate, hombre, espérate Deja de pegarse a los muros ¿Antonillo chupando cámara? Corre, oh Oye, quédate ahí Joder, que me estaban pegando No sé quién, me está pegando por el lateral, joder Los de Bull, los de estos de Bull Te están pegando No, 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 no No eran los rodeos de Bull Que me pegaron un stun, joder Es de lateral